Este libro es una herramienta, una herramienta para el emprendedor, para que la desarme y de pronto, si alguno de los expertos se encuentra ahí, siente que necesita profundizar, ya sepa a dónde recurrir exactamente para poder profundizarlo en su desarrollo. Una vez que hayas contado la idea y que te la hayan hecho pedacito, atrévete y avanza, es decir, hazla a realidad. ¡Gracias!